Voy a empezar hablando de un monólogo que le vea prometido a la gente, ¿ok? Voy a hablar del concurso que estuvo mi niña. Estuvo en el colegio, un día yo estaba temprano, me dio un WhatsApp al colegio diciéndome que mi niña era participante en un concurso de like. ¿En qué consiste esto? Que tenía que conseguir muchos likes para ganar el concurso. Las bases para inscribirse era fácil. Ella tenía que vestirse de algún personaje que le gustara y tomarse una foto creativa. Al principio a mí sinceramente me valió madre el concurso. Yo no voy a andar perdiendo mi tiempo empendejado. Pero cuando voy a mi niña con la lágrima en el ojo, casi llorando, dije, no, le puedo fallar. Ella es mi princesa, yo soy su papá, soy papá luchón. Y si no tiene a su madre, me tiene a mí para sacarla adelante porque donde pisa un león no pisa una gata. Si por pendejo me caigo, pochingón me levanto, ¿eh? Porque soy papá luchón con todos mis defectos y virtudes que me hacen ser feliz, fuerte, sexo, débil. Y dije, hmm, ya, ya, ya. Perdón, mi mamá. Pero ya te dije, hola, ¿de qué quieres que te disfraces, mi hijita? Dime. Y dijo, ay, papi, algo que no gastes, algo económico. Mira, si me puedes conseguir una tiara de princesa, una tiara de princesa, pero de una princesa de renombre, papá Cenicienta, Blancanieves. No me consigas de unas pedorras así de Pocahontas, Fiona, porque quiero parecer princesa de un reino, no de una colonia de Infonavit. O sea, bueno, entonces, ¿qué más quieres? Me dijo, que un vestido azul grande, largo, largo, vestido hermoso, lleno de piedras preciosas. Si es posible, y está en tu presupuesto, de Swarovski, por favor. Y si no, con brillantía me conformo. Y dije, ¿algo más? Dijo, pues también quisiera unos zapatos, unas zapatillas de cristal. Pero cristal, no vidrio pedoro, no, no, cristal industrial. No, cristal de ese del blindado, del que usa el commander, de ese chingón. Y si no es posible, del industrial me conformo, pero con que aguante. Ya está, mija, esta pendeja no quiere nada. Dije, ¿dónde le fui a conseguir todo lo que me pidió? Obviamente en el mercado conseguí todo bien fácil. Las tiaras conseguí todas por una. Ya tiene tiaras para los próximos concursos, ¿eh? Y el vestido se lo conseguí en los tirados. Un vestido bonito, azul verdoso. Bueno, azul con verde era el vestido. Bueno, ya cuando la veía nomás era azul, porque ya se le había caído la vomitada. Pero era un azul azul, pero no era un azul azul. Si tú lo veías bien, era como un tipo azul verdoso, como pantanoso, como el agua de Tampico. ¿Has de cuenta? Sí. Pero sin ovnis. No, no, un vestido bonito. Dije, ya, le puse tu tía y llegué con mamá a la casa. Mira, mira. La mamá lo que le compré dijo, se va a encabronar tu niña, se va a encabronar Naomi. ¿Por qué, mamá? Pues es que eso no brilla. Te dijo, te dijo que brillara. Le dije, cállate mamá. Tú no sabes lo que yo puedo hacer con una pistola de silicón y todas las esferas que te sobraron del pinito de Navidad. Con eso voy a hacer feliz a la niña. Y a huevo, toda la noche me la pasé con el silicón y con las uñas. Pinche, ya me quedé sin nada de Navidad, pero mira, el vestido quedó mamalón. Al día siguiente se lo puse a mi niña para el concurso, luego la vestida, no, se veía. Como el vestido le quedaba bien grande, ya no hubo necesidad de comprar las zapatillas. Descalza, así la puse, chingue su madre. Y si me preguntan, pues anda en el campo feliz recorriendo su reino, algo así, va. Entonces ya le tomé su vestido, hombre, pero te dije, la otra es una foto profesional para que compita. Y le tomé una foto como tipo fotógrafo profesional, con el abanico, le puse el abanico en el tres, güey, para que la capa pareciera que volara, no, hombre, se le veía con más. Y como topaba con el comedor, no, hombre, se veía el efecto más mamalón. Lo malo es que salió la coca dos litros atrás, pero no la quité la foto. Porque dije, por si nos quiere patrocinar los futuros concursos, ahí la dejo, como patrocinadora oficial. Ya mandé la foto a la Miss, mira, para no hacerte el cuento tan largo. El concurso empezaba a las ocho de la mañana y terminaba a las doce de la noche. Para las cuatro de la tarde que me levanté, ya llevaba mi niña cincuenta y siete, me entristece. Y dos me enoja, no sé por qué pusieron dos me enoja, dos me caga, algo así pusieron. Y dije, bueno, a lo mejor es porque todavía hay tiempo de competir, güey. Para las diez de la noche, nueve de la noche, para ser exacto, ya mi niña llevaba noventa y siete, meintestrece. Tres me caga y treinta likes. Treinta likes de toda la familia que... Le hablé a todo mundo para que le dé a likes. Le hablé a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis primas, a la amante de mi papá, a las viejas que se andaba llevando. El pedo era ganar, maldita madre, a todo mundo le hablé. Es más, hasta le hablé al matachín de mamá, chingues, más también le hablé. Ya tenía, el chiste era ganar. Entonces, obviamente, ya veía que no la iba a librar con treinta likes. Dije, no la armo. Tuve que usar mi arma secreta, mis redes sociales. Y publiqué en mis redes sociales, si me ayudan a ganar, les hago un monólogo de este pedo. No, para luego es tarde. Para las diez de la noche, mi niña llevaba mil likes. Porque, obviamente, antes de eso, analizaba la competencia. ¿Qué era lo que me estaba ganando? Era un niño que llevaba noventa y siete likes y iba desfrazado de cocodrilo. Pero cocodrilo culero, feo. Ese es cocodrilo, para mi gusto, pinche cocodrilo feo. Ese es cocodrilo de San Bernabé. Bien coco el bato. No, 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 pinche cocodrilo feo. Feo, feo el cocodrilo. Y en el segundo lugar lo llevaba una hada, que era una niña que iba desfrazada de hada. Pero para mi gusto, una hada, mi hada. Pero mi hada, la hada. Llevaba setenta y ocho likes. Dije, esa es mi competencia, a empinarlos. Publiqué en mis redes sociales. Para las diez de la noche, mi niña ya llevaba mil likes. Y cocodrilo culero, nomás había sabido dos, güey. Ya la hada, me había subido ochenta, pero como quiera, me la seguía apelando. Para las once de la noche ya llevaba tres mil likes, güey. Y me llegaban mensajes de la mamá de cocodrilo culero, que pinche tramposo y cosas así. Para las cinco, para las doce, para las doce ya llevaba cinco mil trescientos veintitrés likes. Setenta y ocho me entristece, güey. Y dos me caga. Pero mi niña había ganado indiscutiblemente. Lo traía aquí en la bolsa. Al día siguiente fuimos a recoger el premio al colegio. No, cállate la boca ya. En la mera entrada estaba la mamá de cocodrilo culero. Y al lado, la mamá de hada, mi hada. Y se me cae viendo la mamá de cocodrilo culero. Me dice, pues sí, la foto ni creativa estaba. Yo me la pasé hasta doce horas, doce horas cosiéndole el disfraz a mi niño. Para que ganara. Le dije, ándele, por hacerlo acá le quedó bien culero el disfraz. Dice la otra vez, que sí, como usted es famoso. Y dije, pues cuente chiste para que le den like también a su niña. Para que no ande de pinche envidiosa. Y dije, tú que no te dé vergüenza, me dijo, levanta la frente. Nosotros ganamos, quítense perdedores. Vamos, entramos al concurso. Yo ya me imaginaba el primer lugar. Dije, con la beca que le van a mi niña. Por haber ganado el concurso. No, cállate los hijos. Me arruinan a lana. O a la mínimo, me la exentan. O a lo mejor me la piden de intercambio para Francia. No sé, si no la quieren mandar. Entonces, ya iba yo emocionado. Empezaron las competencias. Ya así los ganadores. Y de primaria menor, en el tercer lugar, queda, hada mágica. Y yo, hada mi hada. ¡Buuu! Y le dio unos globos, güey. No, bichis, de los pedazos. Le dije, güey, pues eso se gana por ser el tercer lugar. En el segundo lugar, cocodrilo felicio. Cocodrilo culero. ¡Buuu! Y salió. Y le dio unos globos y rompecabezas. Y en primer lugar, obviamente yo me levanté para que todos me aplaudieran. En mi momento, pues, es mi hija. De aquí salió. Yo tengo que recibir también el premio. Me paré para recibir los aplausos. Y la maestra bien mamona. Y en primer lugar, princesita con influencia. Gracias, mamona.